Solo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien son personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso, porque ellos mismos revelan que la información es de la DEA. Y que la DEA les dio la información. Es importante, más que la denuncia en este caso, que además no tendría mucho futuro, ahora les voy a decir por qué, más que la denuncia es mostrar, dar a conocer el modo operandi de este periodismo afamado.